Compadres, vamos a poner moch, rojo, tres yardas, tres yardas. Vámonos, a ver si no llueve, hay agua hoy sábado, pero creo que se bajó para el estado de la playa. A ver si no nos corretea. Tenemos mucho que hacer, hombre. Ok, estoy quitando la hierba, no es mucho, no hay mucho, pero hay poco. Lo estoy quitando antes de que ellos lleguen a tremear aquí, están tremendo allá. Y vamos a tremear un poco las rosas también y limpiar bien y poner nuevo mocha allá también. Aquí están, tremendo. Mucha basura. Un poco. Mucha basura. Y ahí está el moch. Ahí están, chicos. Están casi listos. Tenemos que limpiar todo esto. Riquetearlo, limpiarlo, embolsarlo. Y después ya que está listo ya vamos a poner el nuevo moch. A ver cómo queda. Vamos a darle, compas. Ahí está, chicos. Ahí está, compas. Vamos. We trimmed the shrubs. Now moch. Tremeamos los arbustos. Now, estamos poniendo moch. Ya terminamos casi. Todo aquí. Todo aquí. Ven bien. Guajeamos bien. casi ya terminamos un poquito más aquí I saw the trimming, esta toda la basura que salió